El folclore está muy triste El gabán se desespera y la periquera sin hallar ningún consuelo Aboniza el pajarillo y abraza el punavichero Porque quieren escucharse en la voz de los copleros Solito y desafinado se escucha un nuevo callao como que está padeciendo Y su amigo el merecura ya se está poniendo serio Porque la tonada sufre agarrada del cuerdero El corrigo y la chipola se ven y lloran como si tuvieran miedo Maricel abre sus brazos con su mirada hacia el cielo Pidiendo que por favor canten Joropo Llanero El diamante ya no brilla entre tantas coplas finas de cantantes altaneros Ni se escucha el tierra negra jugueteando con el verso La quirpa va pregonando el gavilán perdió su vuelo No se oyen los mamonales ni los corales El zumba que zumba menos El quita pesar y canta con un tono lastimero Mientras que los cimarrones parece que se perdieron Comenta la guacharaca Debe ser que no hay garganta para yo salir al ruedo Y al inquieto guayacán alguien le escucho diciendo Si nadie nos valoriza nos vamos pa'l extranjero La catira no resalta hoy le hace mucha falta al cantante de pañuelos La pava pelona grita custodio y José Romero Nos cantaban en sus tiempos lastimadas que se nos fueron El entrebrao sueña agobiado de la pena triste se quedó durmiendo Mientras que los caracoles lo acompañan en el sueño Y el palomo de la rabia ya se está poniendo ciego El mismo se y por derecho está molesto porque más nunca lo oyeron El San Rafael no habla está mudo de los nervios Y el canto varina anda moribundo y muy enfermo Ya no bailan el joropo siendo el ritmo de nosotros como que se está perdiendo Ni se ponen liqui liqui hoy en día dos copleros Ya nadie contrapuntea tampoco usan sombrero Sentirá mi carnaval para apoyar lo que ahora estoy diciendo Le pido a los folcloristas que el folclor lo rescatemos Pa' que viva por los siglos nuestro joropo llanero